Amigos, Teleradio Escucha de Batero TV, esta es la ciudad de Nueva York, una ciudad de grandes racacielos, donde viven personas de todos los países. En una visita especial de Batero Digital, quiero que usted le dé una mirada a Nueva York, para que vea toda la cosa buena que brinda la ciudad, para que cuando usted venga, ya conozca parte de la ciudad. Este es el Bajo Manhattan, donde está el World Trade Center, un edificio icónico que representa el poder de Nueva York. En Nueva York usted puede encontrar personas de toda la nacionalidad. Aquí no se duerme, la gente vive trabajando para mandarle a su familia a los diferentes países. Este es Nueva York y nosotros se lo presentamos desde aquí.